Este video se va a tratar un poco diferente No va a ser un vlog en la carretera Va a ser un vlog conmigo acá Un día libre Y pero les quiero mostrar algo que me gusta mucho Me gusta mucho ir a los toros A ver, es pura divertirme A gusto Rosita Chéquense nomás que hermosa vista De aquí del centro de San Diego Bienvenidos al estadio Chevron Ya empecé el juego Llegamos un poquito tarde ¡Tora Tarín! ¡Misiones! Dije que me gustaba el escarcharindo ¡Era nomás! ¡Era nomás a Lucita viejón! ¡Ajá! ¿Qué rollo raza? Bienvenidos a un nuevo video Aquí andamos en Seaport Village Aquí al ladito de El centro de San Diego Nos venimos para acá A relajarnos un poquito Raza, después de trabajo También aprovechamos para editar unos videos Por aquí Puedes relajarnos de la carretera Un ratito Dato curioso Allá enfrente está la Isla Coronado Ahí se alcanza a ver el puente Es como zona hotelera Aquí racita Está el Convention Center Está atrás el Petco Park, el Estadio de los Padres Racita El video de hoy se va a tratar de Pero lo más les quería compartir Que estamos aquí Trabajando Entonces aquí vamos a editar Varios pedidos que tenemos ahí pendientes Me imagino que para cuando ustedes vean este video Pues ya van a salir los otros Pero si racita Como pueden ver en el título Vamos a ir al Estadio de los Toros Al ratito Vamos a ir a A cotorrear A ver el juego A tomar una que tracheve ¿Por qué no? Racita Creo que es el primer video Donde lo empiezo sin gorra Pero si Para que ellos dicen que Ah está pelón No le falta el pelo Por eso Usa gorra No racita Como les digo Al ratito vamos a ir a El Estadio de los Toros Les voy a mostrar con qué vamos a ir Ya tiene días que empezó el torneo Raza Y la neta No hemos podido ir Por el trabajo Ya También nos perdimos la inauguración Hasta que se nos va a hacer Ir al estadio Ahora en esta nueva temporada Esperemos que Les vaya bien Los últimos dos juegos Creo que ganaron Si no me equivoco Pero si racita Al ratito vamos a ir para la casa Vamos a ir a ponernos Nuestra jersey Nuestra Gorrita Y Una chamarita Porque está haciendo viento Racita Hay una disculpa con el viento Porque si Se mete mucho ya Próximamente voy a comprar micrófonos Para que no Andar batallando con El viento Que se arruine el audio Así racita Venimos aquí a caminar Andamos solos Al ratito les voy a mostrar Con quien vamos a ir al estadio Vamos a ir a Garacura Y a Cotorriar Les mostraría raza Un poquito más de aquí De esta zona De Cipro Village Es como una bahía Tiene un puertito Pero no quiero que se trate De esto el video Así que Ahorita Vamos a dar unas vueltas aquí Caminar tranqui Y fuga Para la tía Juana Este video se va a tratar Un poco diferente No va a ser un vlog En la carretera Va a ser un vlog Conmigo acá Un día libre Y pues les quiero mostrar Algo que me gusta mucho Me gusta mucho ir a los toros A ver pura divertirme Así que Espero que les guste este videito Si les gusta No olviden Dejar su like Compartir Y comentar Que les pareció A gusto Rosita Chéquense nomás Que hermosa vista De aquí Del centro de San Diego Aquí andamos En el Hyatt En el hotel Ahí está El estadio De los padres Rosita El Petco Park Vámonos 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 Rosita Vamos para la casa A cambiarnos A ponernos La de gala Chéquense Está A agradar el clima Pero si está un poco fresco A la verga A la verga El trole El trole El trole Lo alcanzamos a pasar Racita la neta Ya se mantuvo Una cheve Escarchada Vamos a ir con un amigo Que ese amigo A la mujer Ya lo han visto Aquí en los videos Le tengo muchísimo aprecio No les he platicado Pero El fue La persona Que me motivó Y más bien Me impulsó A hacer videos Yo le platiqué Compas Así 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 Tengo ganas De hacer videos Fíjese Que Que consejo Me puede dar Que aplicación Usa para editar Todo ese rollo Y la neta Que el viejón Se portó bien Buena onda Mi carnalito Que le tengo Machina el precio Él le hacía videos Por eso fue que Me motivó Así que Pues ahora Lo que empezó Como un cotorreo Gracias a Dios El proyectito Pues ya Ahí va poco a poco Creciendo Gracias a Dios Aquí andamos Al ladito Del Chicano Park Un parque Muy emblemático Aquí de De la racita De la raza mexicana Ahí está el parquecito Aquí debajo del puente Y aquí está El Freeway 5 Tenemos dos opciones Camuflajeada O negra ¿Qué opinan? Yo creo que no vamos a ir de negro Pero pues me gusta más esta que diga toros Para los que no son de Tijuana Rosita No he dicho Que son los toros Es un equipo de béisbol Ya muchos a lo mejor ya saben A lo mejor otros no Pero sí Yo creo que no vamos a llevar la negra Rosita Quiero comprarme una que diga Tijuana Pero creo que no Hasta la fecha no ha salido una que me guste Así que Vamos a cambiarnos Le traemos la de gala Rosita Vámonos Antes de que se nos haga más tarde Saluditos Vámonos Rosita Que se hace tarde Antes de que se nos apague la vela La neta raza Ya tenía ganas de venir a un juego Me encanta Machín venir a los toros Agarra un buen cotorreo Para la gente que no es de aquí de Tijuana Y alguna vez tenga la oportunidad de venir para acá Vénganse a un juego La neta No todo es béisbol aquí Se hace unas curotas Cura machín en las gradas Las animaciones que ponen El cotorreo que graban en la pantalla Todo ese tipo de cosas Está bien chingón Ahora sí que ya Ya me siento completo Razita ya con gorrita Casi siempre anda con gorra Razita en esta ocasión La chaparrita no nos pudo acompañar Espero que próximamente Espero que Dejen machín su apoyo a este video Raza Porque tengo ganas de grabarles un videito En el estadio de los padres En el Petco Park Como les quería un jueguito de las grandes ligas Así que Jálense con su like Su buena vibra Para poder Seguir subiendo contenido Raza Igual agradecerle a toda esa gente Que siempre está al 100 con uno Siempre que deja Su apoyo Y sus buenas palabras De motivación Un filonón Para salir Siempre me ven de gorra Más no es por ser agarrado Pues para eso le chingo Nada a mí me han regalado Camisa de los toros 100% de Tijuana Traguitos de los toros Vieran como me relaja De los tres hijos que somos Yo soy el de en medio De Ramos Tengo la herencia Para poder Es jueves Falta como 40 minutos Para que empiece el partido Y la neta ya hay gente Vamos a ver que anda con los boletos ahorita Ya andamos aquí en el estadio Primeras impresiones de la rampa No, pues un jayquencito Antes de meterse a pistear A la vez Una Hijo eso ¿Cómo andan? Mira tirando el buffet Mira tirando el buffet No, que si está pesada Esa pinche rampita No manches Este Romovlogs Romovlogs, compa Ahí para que Para que se suscriban Rosita Romovlogs A la venta Ahí les Medida para traileros Este Codragos Despachos Mecánico Mecánico De todo tenemos Compa, ¿qué espera el juego? Compa, primera vez que ven Primera vez ¿Te habías venido chiquita? Sí, pero hace años Pero vení De que toda la serie Chiquita con No, no piensen mal Ah Ok De que chiquita Otra esposa Dos Sí, se van a enojar ¿Para qué? Oye, compa ¿Cómo está el cuadro? Entramos con cortesía Racita Echen gota El Chevron Racita Esos cacharindo Esos cacharindo Esos cacharindo es otro pedo La nesta Expectación del juego Todos van a ganar Pick Pick Indio ultra, compa O Tecate Tecatona Tecate roja Caldito de águila Vaquero el vato Rojo Sin gastos Racita Pichado La temporada pasada Se lo juro Vamos a ir Ahora sí Que no sé Que nunca vinimos Acabamos la temporada Ahorita esta temporada Dije voy a ir Que no sé qué Compa lo mejor Sí, dale, dale Yo decía Primera vez A ver cómo nos va Esperemos que ganemos Raza Si no ganamos Que agarremos un botanón Racita Bienvenidos Al estadio Chevron Ya empecé el juego Llegamos un poquito tarde Va en la primera entrada Todavía Y chequense Al lado De quién estoy sentado Padre No hay pierde aquí ¿Quién crees que gane? ¿Chilos o América? Es espectacular Único El Cholo Ahí vienen Los Toros Rosita a batear El Toro Torino Al campo A ver si ahorita Viene para acá Lista Chequense Nomás De fondo El Cerro Colorado Aquí me hicieron El paro Para que no se me caliente El HB Cheu Corriendo ¡Gora Perín! ¿Me emisiones? Eres grande Eres grande Eres grande Eres grande Eres grande Ese cabrón Tiene un buen bateo Pudo haber llevado Segunda Pero corría Como Acá como raro Se troncó Se trabó Se trabó Se trabó Se trabó Pero que Que buen bateo Pegó Raza Pegó un buen hit Pero ahorita Tranquilo Va a ser Todavía En la segunda Entrada No ríen 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 Cumpliendo con los fans ¡Viene! ¡No ríen! ¡No ríen! ¡Eh güey! No ríen No ríen Pero pues Son errores Son errores Que después puestan ¿No? Pero bueno Ahí disculpen Si no les grado mucho Pero el copyright Está canino Llegó la tóxica Racita Llegó la tóxica El toro torín Si hasta el toro Tiene tóxica Nosotros estamos bien amarrados Tóxica de mar Bendiciones chaparrita Le dije a mi morra Voy a ir con mi compa Los toros Acompaño ¿A dónde vas conmigo Como hijo? Ey Vamos a ir con el Alan Dice A ver A ver Sáquenle el chamuco Compa ¡Ay! ¡Qué divertido! Seca encerrosita Ya me la hice Compa Saluda para el vlog ¡Eh! Que le va a pagar Presidente de Fuego Dice ¡Ah! 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 Mira Le dije que me gustaba El escarcharindo Mira nomás Compa ¿Quieres una? Mira nomás Saludita viejón ¡Ja ja ja! Aquí seguimos Denle un buen trago El viejo me dice ¿Quieres una cheve? Bueno yo le dije ¿Quieres una cheve? Y me dice No No la echamos Ve nomás ¿Cómo le digo compa? Que no cargas ¡Ah! Pura gastritis a la verga Pura de terror ¿No? Pura del estadio De los padres El peto padre Un perro que No es que no se compara la oscura A la de aquí No, pero ya más calmado Más se lo ha bachado el todo Verdad Te está haciendo la racita Que Si la puede machinar este video Vamos a hacer un video para allá ¿Qué güey? Creo que mañana juegan contra los Dodgers ¡Uuuuuh! Cayó el primero racita Cayó el primero Uno a cero Uno a cero Y hombre en segunda Que buen hit pegó Chao A medio metro No, pero ya menos Nichito Sí intuitive Es una compa tomarme una foto con las toritas o con los toriboys o los toritos racita, seguimos uno a uno esta tenso el pedo cambio de picha porque el que esta tomando vamos perdiendo con roll racita de buena luz se fue la luz eh, 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 eh eh amiga de niz chau racita, en que momento paso esto chingado salud así la racita de Tijuana no hubo un lleno total pero lo suficiente para que salga un buen cotorreco en el estadio se llamaba captado el control a la vera iba dos torres y tag guapo guapo eh 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 a la vera se armó el guateque aquí mira, mira, mira sacó los prohibidos del viejón racita 4-2 iba empatado y ya vamos cerrando la sexta apenas batazo la sacó la barra buenísima buenísima era preocupado conmigo para dar la vuelta al marcador y por dos carreras montamos algo bien chiquita ¿qué opinas del gol? sin palabras viejo vamos por esa vamos por esa que está ahí también por esta algo bien ¿qué opinas? tu primera vez aquí en el estadio compa ojalá que ganen porque la neta sí, estoy esperando metí un billetillo ahí ¿ah, metió? sí, metí un billetillo ahí mi amigo esa manta las apuestas en el caliente pues, nos dieron la vuelta compa Romo 5-4 ¿qué onda? ¿qué opinas de eso? está bueno juego la neta está bueno juego buen juego que me tocó venir he mirado juegos de 1-1 aburrido, aburrido 5-4 está bueno juego invítelos a que vayan a ver su canal ¿qué pedo? jálense al canal de Romoglox jálense al canal contenido de rutas contenido de cotorreos viciados vedas modificaciones carros todo lo que tenga que ver con todo eso jálense compa denle la primicia denle la primicia se viene un poquitos ahí que estoy preparando aquí con mi compa se viene un poquitas y eso va a ser cotorreo exclusivo de troques trailers todo lo que tenga que ver con la industria porque yo también me dedico a lo mismo estamos en el círculo entonces se viene bueno racita próximamente podcast en el canal de mi compa Romovlogs estén pendientes estén pendientes está por verse el lugar mientras tanto ahorita déjenme concentro a la ver en el juego racita 5-4 vamos perdiendo tenemos en primera y en segunda falta que pegue un buen hit no más las toritas señores tóxicas 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 y soporten a la verga compa Romo racita 5-5 casa llena es hora de dar la vuelta a este juego ay con la chingada eh 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 si vamos vamos ya vamos ya jaja que no siento compa a la rata jajaja 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 compita ganamos gracias a dios ganamos que tiene que decir al respecto primera vez con una win nos vamos bien felices contentos volvemos a venir obviamente ay que fue el frente si frente enojado cosa de yeperos que le pone frente enojado es porque está amargada jajaja jajaja nos agarras un buen parking aquí en medio de todos chequense nomás no 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 que rollo racita como pueden ver ya es otro día ahí ese puso muy bueno cotorreo la neta terminamos más para allá que para acá ahorita ya andamos aquí en la casa con la chaparrita detrás de cámaras y ahorita vamos a hacer unos tostilocos chéquense todo lo que tenemos aquí para la botanía en un rato ya tengo un rato que no me como unos tostilocos así que se me antojaron ahorita vamos a grabar no todo el proceso pero el resultado final para antojarlos un poquito tostilocos al estilo ralan para ponerles un poco en contexto que son los tostilocos para los que no son aquí de México tengo entendido que pues en la mayoría de los estados de aquí de México se conocen pero para los que no son de este país que son los tostilocos pues son papitas de aquí vi de nombre de tostitos de esta marca no es promoción pero si son tostitos llevan cueritos cuerito de puerco este que se puede comer así como con salsa le vamos a poner mango pepino chamoy clamatito salsa cacahuates japoneses no tenemos chacachaca que es un dulcecito de tamarindo pero este también es de tamarindo esto lo vamos a picar ahorita van a ver el resultado final aquí anda la chaparrita picando si ustedes lo conocen por otro nombre tostilocos tostitos locos también he escuchado pero si ustedes lo conocen como puede déjenos en los comentarios racita si ustedes lo conocen por qué nombre los conocen y takis pues para meterle más botana y así es el resultado final racita nomás falta ponerle salsa limoncito lamatito y chamoy racita si les gustó el video no olviden dejar su like comentar que les pareció el video díganme si les gustaría que hiciera más videos acerca de mis descansos más bien mostrándoles un poco de lo que hago compartir racita ayúdenme a compartir porque la neta me ayuden un chingo compartiendo mis videos para que llegue más racita y pueda ver nuestro contenido sin nada más que decir me despido racita espero que les haya gustado muchísimo el video muchísimas gracias por todo su apoyo aquí abajo te los bajan mis redes sociales ya se la saben vayan a seguirme por aquel lado y nos vamos a a probar la botanita que tengan un excelente día noche a la hora que estén viendo este video así que ahí los guacho los que me conocen ya sabrán quién soy en 18 ruedas me ven navegando allá por el freeway y sol